Hoy les traigo Clash Royale Donde vamos a jugar estos juegos Y eso Vamos a jugar Clash Royale Bueno, vamos a tratar de subir Y esa cosa porque me parece todo el rato Tanto que nos salió una especial Una especial puede ser Una técnica Una técnica Gracias por ver el video Y la otra vez ¿Eren el resultado? ¿Cómo? Perfiam ¿Eren el olor? Coo, Coletta ¿Y el Tír? ¿Y el Tírm拉? ¿Y el Tírmán? Me vega al tígu Esta es una vez más ¡No! Bueno, aportamos por estos sonidos Que esténis palétal mensaje que aquí acaba de llegar del perfecho y bueno y eso vamos a bueno y bueno espero que tenga algún suscriptor porque lo necesito y bueno vamos a hacer una partidita, vamos a dejar el video andando vamos a tratar de ganar, algunas veces se me va a ir el internet porque no se, por eso así que vamos a tratar de ganar bueno, cerramos eso y bueno este magui parece que es algo mejor pero le voy a subir un poquito el volumen me voy a subir con eso me la hizo, me la hizo, me la hizo me la hizo es un troll a este tío que se pierde y aún no se vale y aún no se vale manos de film voy a darlo pero un mazo muy baratito un mazo muy baratito me la hizo no se pierde el listo es un troll chistos primera partida tardía así que voy a tirar esto sin funcionar porque no importa no se vale no se vale porque era nivel 9 y bueno aunque no tuviera legendaria sin nivel 1 ahora ven y mira lo hubiera 9 y no tenía nada para defenderlo porque tiré y mira lo hubiera ¡Suscríbete al canal! 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 aquí hay un maguito de hielo se va a dar la conexión pero no bueno este se significó en el mague que no se debía así que eso está declarado para ganarla y bueno a ver si tiene una bárbara bonita que está aquí uuuh what the fuck what the fuck man si no veo que está dejando el bucho ya voy a tirar este que me voy a matar y voy a tirar el siguiente otro avión bueno no hace un cuidado con el traje y bueno voy a dejar el cartito de aquí del video y bueno me voy al lado del canal para hacerlo con esto y bueno este es mi segundo video así que le mando un beso que es y bueno que les vaya a ver chau chau